Riesgos de una tormenta trombótica en pacientes con cáncer metastásico. Los pacientes con cáncer metastásico se enfrentan a distintos escenarios como embolias pulmonares, fallos cardíacos, problemas endovasculares, y uno no muy conocido, la tormenta trombótica, que es un fenómeno de hipercoagulabilidad poco común en los pacientes con este cáncer, que produce un desarrollo desmedido de coágulos de sangre en distintas zonas del cuerpo, los cuales se comportan de manera agresiva, ocasionando dificultad clínica en el tratamiento, especialmente cuando se ha tenido un historial de accidente cerebrovascular, cáncer de útero y cáncer de ovario, entre otras condiciones médicas. Esto fue lo que sucedió con una paciente de 73 años con células cancerosas. Para conocer más sobre este tema, conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com. www.medicinaysaludpublica.com.